Cerca de ti sin ti, quiero orar, orar de tierno amor. Quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Haz de tu voz, de tu orgullo. Pasos inciertos de la sociedad. Mas si contigo estamos, podemos ya. Himnos de gratitud, perdientes cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 En que yo habitaré Sin el cabecir Mi voz alabará Sin el cabecir Mi voz alabará Sin el cabecir Llena mi pobrecer Y limpia mi corazón Hazme tu voz Sin el cabecir Sin el cabecir ¡Gracias por ver el video!